Desde la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander se han venido implementando estrategias para garantizar la transparencia y agilidad en todos los servicios y procesos que le prestan a la ciudadanía santandereana. En un trabajo interinstitucional entre Gobernación, Policía y Fiscalía, han logrado detectar a un grupo de personas que se infiltran en las jornadas especiales de atención, vendiendo los cupos o engañando a los usuarios con falsas promesas de agilizar el trámite del pasaporte. Rechazamos todos los hechos de corrupción que se han presentado en las filas que se realizan en el Coliseo Vicente Díaz Romero. Por eso invitamos a la ciudadanía a que denuncien todos estos hechos de corrupción que se están presentando ante las autoridades competentes. Desde la entidad se recuerda a la ciudadanía que las jornadas especiales de pasaporte de los miércoles van de 7 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y se atenderá a todos los presentes entre el horario de inicio y de cierre. Por lo tanto, no deben llegar en horas de la madrugada a hacer filas. La oficina de pasaportes ha implementado y diseñado estrategias que han permitido que todos los usuarios puedan acceder al proceso del trámite del pasaporte de manera más ágil, más transparente y más rápida. Es por eso que hemos dispuesto todos los miércoles estas jornadas especiales a través de las cuales el usuario llega y logra agendar su cita con fecha y con hora. Adicionalmente, si alguna empresa o entidad desea que se haga una jornada especial con sus trabajadores, puede solicitarla directamente en la oficina de pasaportes. Estamos ubicados en el Centro Comercial Cacica, en unas instalaciones mucho más amplias, tecnológicas y cómodas para que todos los usuarios se puedan acercar y adelantar el proceso de su pasaporte. Asimismo, hemos ampliado nuestra oferta de agendamiento. No solo el agendamiento se realizará los miércoles en el Coliseo Vicente Díaz Romero, sino a petición de todos los usuarios, podremos acercarnos a cada una de sus empresas, universidades y entidades a realizar el agendamiento para cada uno de ustedes. A la fecha, ya son más de 20.000 las citas asignadas en las jornadas especiales que se realizan todos los miércoles en el Coliseo Vicente Díaz Romero.